En un día como hoy, en el año 1789, George Washington se asume como primer presidente de los Estados Unidos. Con fecha de hoy, en el año 1803, los Estados Unidos le compra a Francia el estado de Louisiana. En el año 1897, el físico británico Joseph John Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo. En el año 1939 se inaugura la Feria Mundial de New York. Y, en el año 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín, junto a su esposa Eva Braun. Efectivamente, señores, pues eso es lo que ha pasado el día de hoy. Para creer ustedes que en la historia todos los días pasan muchísimas cosas. Ya se encuentran aquí en nuestros estudios con Carlos José, la vocera de servicios comunitarios de la Florida. Así que, pues, adelante. No, 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 no. Buenos días latinos, el show número 1 ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latinos, el show número 1 ya va a empezar. Pregalo, prendelo. Con la cena, yo latino. Every party todo junto conmigo. La comunidad completa, siempre ha t tried a to la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es Miratv y mira que bien se ve De luna a viernes comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambien, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Réndelo a la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Réndelo, Réndelo